Partieron. En la delantera las escondidas, segundo por los palos, gateada esta corta distancia, pasa a la delantera, segundo las escondidas. Tercero Pampina de Rosa, cuarto por fuera muy ruda, quinto Colespring, sexta Terremotita, séptimo por los palos, Divina Lolita entrando a tierra derecha. Gateada en el primer lugar, segundo por fuera las escondidas, tercero muy ruda, cuarto Terremotita, quinto Pampina de Rosa por los palos, los 400, sexto Corazón Mágico, séptimo Colespring, octavo por fuera Arabian Stone. Nuevamente gateada pasa a la delantera, segundo las escondidas, tercero por fuera muy ruda, cuarto Corazón Mágico, 200 metros finales, quinta Terremotita, sexta Pampina de Rosa, gateada en el primer lugar, un cuerpo, segundo las escondidas, tercero por fuera muy ruda. Esta va a pasar al segundo lugar, mantiene la delantera gateada y gana gateada a muy ruda, tercero a la escondida, en el cuarto Corazón Mágico, quinto Terremotita, la sexta Bella Catarina, séptimo Pampina de Rosa, las últimas ubicaciones Arabian Stone, Colespring, Divina Lolita. Primero lugar, segundo por fuera, las escondidas, tercero muy ruda, cuarto Terremotita, quinto Pampina de Rosa por los palos, los 400, sexto Corazón Mágico, séptimo Colespring, octavo por fuera Arabian Stone. Nuevamente gateada pasa a la delantera, segundo las escondidas, tercero por fuera muy ruda, cuarto Corazón Mágico, 200 metros finales, quinta Terremotita, sexta Pampina de Rosa, gateada en el primer lugar, un cuerpo, segundo las escondidas, tercero por fuera muy ruda. Esta va a pasar al segundo lugar, mantiene la delantera gateada y gana gateada a muy ruda, tercero a la escondida, en el cuarto Corazón Mágico, quinto Terremotita, la sexta Bella Catarina, séptimo Pampina de Rosa, las últimas ubicaciones Arabian Stone, Colespring, Divina Lolita. ¡Gracias!